Por fin llegó mi talento, ahí está mi talento. Arrancamos nuestra cobertura de Premio Lo Nuestro para la W Radio. Estamos aquí en el Miami, en el FTX Arena, listos para cubrir los premios Premio Lo Nuestro. Y ya con mi pasito, vamos a hacerle el video, los videos a la W Radio, entonces por eso estoy aquí, me contrataron para hacerles toda la parte de video y audio, entonces les voy a enseñar cómo se trabaja como media, acreditado obviamente, en la parte de unos premios importantes de la música latina, entonces quédense aquí conectados, súmense a esta aventura y gracias por estar aquí conectados. Bueno amigos, aquí vamos a ir a recoger los pases, los credenciales para el evento de Premio Lo Nuestro esta noche. Bueno amigos, ya recogí mi credencial de aquí para el Premio Lo Nuestro esta noche, voy a estar haciendo video para los amigos de la W Radio, entonces pues, súper en buena onda. Bueno amigos, aquí está mi setup, la camarita, micrófono, una luz, tengo la EOS 24-7 con un filtro acá, esta conexión acá, muy cool, ahí está. Esperando, 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 hay que esperar, todo el día hay que esperar acá, todos los eventos. Bueno, y después de casi como una hora, por fin llegó mi talento, ahí está mi talento que voy a filmar hoy, entonces ya estamos aquí listos con los talentos y todo uno va. Y arrancamos, arrancamos con nuestra cobertura de Premio Lo Nuestro para la W Radio Colombia. El día de hoy es una noche muy especial para un colombiano, para Sebastián de Atra, es el artista con más nominaciones, además de tener un acto musical va a ser uno de los presentadores de la noche. Amigos, y parte de la función de hacer video y audio es obviamente asegurarse de que el video y el audio salgan bien, entonces yo utilizo esto aquí para monitorear el audio que viene ya de los talentos, del micrófono obviamente. Y bueno, estamos esperando aquí mientras pasan los artistas, mientras uno nos saluda, todo eso, y esas son las entrevistas, entonces yo estoy aquí listo para capturar todo lo que está pasando aquí en Premio Lo Nuestro. Para hacer saber a esa persona que tiene que abrir su corazón. Yo soy dominicana, la bachata es nuestra. Bueno, mira con quien me encontré. Bueno, amigos, sigo pasando la noche, estoy aquí junto a la bella Moni, una de las talentos de la W Radio, y estamos aquí pasándola súper, súper cool, esperando que pasen los artistas para poder entrevistarlos, etcétera, etcétera. La cámara va funcionando súper bien, los micrófonos súper bien. Moni, me gustó el... No, la guitarra también, gracias por saludarme. Ah, sí, sí, no, el talento, es que es la innambulable. Que no se les olvide a Ana, Vargas, por favor. Y, ¿qué tal te gustó el ajustillo ese que hice para las cámaras de audio? Si ustedes necesitan a alguien con quien contar, es con este caballero. No, o sea, nada se les escapa. No, porque hice... a ver, les voy a mostrar. Estoy utilizando este cable que está dividiendo el audio de este micrófono, y lo estoy dividiendo acá en dos. Uno va a la cámara y el otro va al celular. Entonces, así podemos grabar, pues, dos videos con un solo audio y un micrófono. Entonces, fenomenal, porque ella puede grabar todo lo que es behind the scenes con audio profesional. Y yo estoy grabando aquí audio, pues, uno va a la cámara. Entonces, está quedando súper, súper cool. Ya está cayendo un poquito la noche, pero la cámara ha funcionado. Tres, dos, uno, perfecto. Esta noche, ¿qué se espera? ¿Qué va a pasar diferente? Va a pasar de todo. Son 35 años de Premio Lo Nuestro. Univision está tirando la casa por la ventana. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Ay, divino. Cuéntame algo. ¿Tú cantas con esto en la cara? Yo, bueno, si supieras que cuando voy a cantar solamente tapamos hasta la mitad. Pero la gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué este loco para que no muestre su cara? Pero es que yo quiero que simplemente se concentren en la música más que en mi cara. Entonces, en esas alfombras pasan los publicistas de los artistas, las personalidades y les empiezan a ofrecer a los talentos las entrevistas. Entonces, les dice, mira, tengo a tal persona, tal persona, tal persona. ¿Les interesa la entrevista? ¿Sí o no? Y entonces el talento dice, sí, me interesa la entrevista y pues vamos para eso. Entonces, aquí ya, ella me dice, vamos a entrevistarlos y yo prendo la cámara todo eso. Pero pues sí, se ven aquí los artistas de moda, los artistas número uno, pero también se ven los artistas emergentes. Entonces, todo eso aquí en lo que se hace, ¿cierto, Ana? Sí, sí, señor, que usted diga. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y un poco más adentrados aquí en la noche, muchachos. La alfomba está totalmente encendida. Mucho trabajo, pero aquí reportándoles. Y como es de esperar en este tipo de eventos, aquí podemos encontrar las cámaras y equipos de video de la más alta calidad para televisión. Pero también podemos encontrar cámaras más accesibles al público, otras de menor presupuesto y en muchos casos solo basta un dispositivo móvil. Eso sí, necesitas un trípode, una buena captura de audio y una luz nunca sobra. Seguimos con nuestra cobertura de premio Lo Nuestro. Estamos aquí con Tommy Torres. Tommy, felicidades por esas nominaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí feliz estar una vez más en estos premios. Llevo 20 años. Espectacular. No tenía que decir nada. No se tenía que escuchar nada. Espectacular. Cruel. Cruelísimo. Ya acabamos de hacer lo que teníamos que hacer aquí. La alfombra magenta. Y una vez terminado, se recoge todo. Y ahora vamos a ir al Media Center para terminar de grabar y hacer lo que se tenga que hacer. Pasar información, data, bueno, todo eso. Transferir archivos. Pero bueno, ya el trabajo aquí estuvo terminado. La camarita funcionó espectacular. Muy bien todo.